Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Hace tan solo un par de días se ha celebrado el Battery Day, te lo cuenta Battery Man, así me llaman. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche Pues así es, hace tan solo un par de días se ha celebrado el famoso Battery Day, 22 de septiembre, el esperado día de la batería, por parte de Elon Musk. Resulta que tan esperado ha sido que todo este movimiento de expectación se dice que ha generado a Elon Musk 13.000 millones de dólares para abultar su cartera. O sea, en esta última semana la fortuna de Musk se ha visto crecida en 13.000 millones de dólares. ¿Y esto cómo puede ser? ¿En qué mundo vivimos? Pues el mundillo bursátil funciona así. Resulta que en el mercado de valores, pues si se está hablando de ti continuamente en esta última semana, pues tu valor sube. Y así ha sido 13.000 millones de dólares en la última semana. No tengo palabras. Bueno, pues ¿por qué tanta expectación? La verdad que para eso estamos aquí, para contar en qué ha consistido ese speech de tres horas y media que ha dado el CEO de Tesla, Elon Musk. O no es el CEO, porque esta es otra. O sea, yo en las fuentes me estoy encontrando que Musk es el CEO de Tesla, como siempre ha sido. Pero es que creo recordar que hace no mucho, pues se le había retirado el cargo debido a un tuit que puso y que, bueno, parece ser que no era muy corporativo. Parece ser que generó una caída de la compañía y por lo tanto, pues se le llevó a tribunales y en tribunales le quitaron el cargo de CEO, creo que durante un par de años. Entonces yo creo que a día de hoy no debería ser el CEO. Sin embargo, parece ser que la opinión popular le sigue viendo como el CEO de Tesla o a lo mejor ya ha vuelto a retomar el cargo. Sinceramente no lo sé y sinceramente me parece que da lo mismo. Cuando estamos ante un personaje como Elon Musk, me parece que poco importa ya si es el CEO o quién puñetas es el CEO, porque si no es él, desde luego ahora mismo si le preguntas a cualquiera no tiene ni idea de quién podría serlo. Y ya te digo que las fuentes le mencionan a él como CEO. Bueno, empezando por aquí ya tenemos algo enrevesado. Vale, pues tres horas y media de speech por parte de ese CEO, entre comillas, de Tesla y ¿qué nos cuentan esas tres horas? Vamos a intentar comprimirlo. Básicamente es fácil de comprimir porque hay un objetivo, en realidad el objetivo es uno y es que reconoce Musk que los vehículos de Tesla no son demasiado asequibles. Por lo tanto, el objetivo número uno, el objetivo prioridad uno para tres años, consiste en un coche eléctrico Tesla de 25.000 dólares, es decir, a un precio asequible. Este es el objetivo, pero la verdad es que tiene gracia, porque estamos hablando de que toda esta expectación que se ha generado en torno al evento y resulta que el evento tampoco es para mostrar lo que tiene Tesla. Es para mostrar, o mejor dicho, para contar unos objetivos a largo plazo, a largo plazo, a tres años vista. La verdad que todo esto me hace un poco de gracia, pero así es, así funciona. Cuando estás ahí, pues estás ahí. Y si dices voy a contar, pues eso ya genera expectación, contar, aunque sea algo a tres años vista. Bueno, en realidad sí me parece importante lo que tiene que contar, porque resulta que quiere lanzar un vehículo asequible. Imagínate que Tesla consiga un vehículo de 25.000 dólares. La verdad es que se haría con el mundo, no del coche eléctrico, sino que dentro de tres años, pues si tenemos un vehículo eléctrico Tesla de 25.000 dólares, eso tiene pinta de que se va a comer parte del pastel. Y es que nos dice Elon Musk que para 2022 espera estar fabricando 20 millones de vehículos. 20 millones. Este año, 2020, se han fabricado unos 80 millones de vehículos a nivel mundial. Debido al coronavirus, por lo visto, no ha podido ser más. Y a nivel mundial se ha quedado la cosa en 80 millones de vehículos fabricados. Pues dice Musk de fabricar en tres años, o no, en 2022. Esto sería en dos años. Fabricar 20 millones de vehículos, el 25% del pastel a nivel mundial. Se quiere comer él solito. ¿Lo conseguirá o no lo conseguirá? Bueno, pues este es el objetivo. Vehículo de 25.000, vehículo asequible en tres años. ¿Cómo se va a conseguir esto? Pues focalizando donde ya te estás imaginando y donde ha venido a contar en el Battery Day. Pues focalizando en la batería. Hay que hacer esa batería lo más eficiente posible y lo más barata posible. ¿Se va a conseguir o qué nos cuenta Musk que va a conseguir en 2022? Pues nos dice que va a conseguir una batería a mitad de coste. Concretamente a 50 dólares el kilovatio hora. Parece ser que ahora la cosa anda en 100 dólares kilovatio. Bueno, pues 50 dólares kilovatio hora en tres años. ¿Cómo va a conseguir esto? Pues básicamente dice que va a retirar el cobalto y lo va a sustituir por silicio. Y con esto, pues parece ser que, bueno, el cobalto parece ser que es lo que encarece muchísimo la batería. Y sustituyendo por silicio, abaratará muchísimo. Pero no solamente eso, sino que nos está hablando de una batería que dice que va a resultar bastante más eficiente. Cinco veces más de energía que la actual. Seis veces más potencia. Y 16% más de rendimiento. Por un lado, tampoco se ha dicho cuál será la tecnología que se va a implicar. Simplemente que se va a sustituir el cobalto por silicio, nada más. Pero con eso yo no creo que se quintuplique la potencia o la capacidad de una batería. Entonces, algo más tiene que ver ahí, ¿no? Me atrevería a decir, por lo tanto, que a lo mejor estemos ante una batería de electrolito sólido y con ánodo de metal de litio. Y tú, ¿cómo te atreves a decir, Miguel? Si no has visto, si no has leído, si no se ha dicho, ¿tú qué sabrás? ¿Cómo yo qué sabré? Yo soy Battery Man. Así me llaman. Bueno, pues lo digo por decir algo también, ¿no? Hay que ponerle un poco de salsa a esto. Y si estamos hablando de multiplicar la capacidad de las actuales, me parece a mí que sustituyendo cobalto por litio, o mejor dicho, cobalto por silicio, no se va a lograr. Aquí hay que hacer algo más. Y ese algo más yo creo que tiene que pasar por el electrolito sólido seguro. Y solo es ligado el electrolito sólido con el ánodo de metal de litio. A lo mejor ese electrolito sólido podría ser de grafeno. O a lo mejor, en vez de ánodo de metal de litio, podría ser un ánodo de grafeno. Podría ser. Pero, ¿tú crees que si Elon Musk estuviera barajando esto, realmente se lo hubiera podido callar? Estaría manejando la batería de grafeno, en definitiva. Y podría estar callado y no decir grafeno. Es que se le pondría la lengua verde de aguantar eso. No, no, no. Musk no podría aguantar eso. O tú imagínate cada vez que abre el Twitter. Esos dedos querrían escribir grafeno ahí de alguna manera. No, no, no. No puede ser. No me creo que Musk se estuviera conteniendo si está manejando grafeno y no lo cuenta. Por lo tanto, creo que estamos aquí ante lo que acabo de decir. Pero, de todas formas, ya lo veremos. Tiempo tendremos de verlo. Y, como digo, será una nueva batería de última generación, donde se va a focalizar. Lo único que ha dicho es que se tratará de una celda en forma cilíndrica, más grande que la actual. Por otra parte, es una batería que contará con un millón de millas de autonomía. O sea, 1,6 millones de kilómetros. Por otra parte, 10 años de durabilidad garantizada. Y, lo que ya hemos dicho, 50 dólares el kilovatio hora. Ese será el precio de la batería. Una vez más, Musk vuelve a rezar el rizo. Y la cosa es si lo conseguirá, si no lo conseguirá. Si dentro de tres años veremos esto o si no lo vemos. Y, para mí, la conclusión más pintoresca de todo este Battery Day es la que ya os he dicho antes. 13.000 millones de dólares en ganancias para la abultada fortuna de Musk por un speech, por un Battery Day, en el que lo que se ha hecho ha sido contar lo que se va a hacer a largo plazo. Yo, sinceramente, no entiendo nada muchas veces. A lo mejor tú sí. Y en ese caso, como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. También te invito a dejar un like, a ver si es posible que dejemos este canal donde tiene que estar. Y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, éstas serán publicadas en la descripción del mismo.